Vado Claudio Erzinger, referente del PRO, está aquí en la CEDA. ¿Cómo estás Claudio? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para hablar diferentes temas que tienen que ver con la situación local y también a nivel nacional. Bueno, ¿cómo estás viendo el transcurso de este medio año que se complicó bastante al final? Bueno, ayer lo decía el presidente en el discurso, estamos atravesando una tormenta. Yo creo que cuando uno está en una situación de esa naturaleza siempre tiene la expectativa de que esto va a ser pasajero y que dure lo menos posible. Acá surgió, como dijo también Mauricio ayer, el 9 de julio, por cuestiones que uno por ahí podía prever que iban a suceder y por otras cuestiones que son ajenas. También hizo una autocrítica. Hizo una autocrítica porque también habló de responsabilidad de gestión, o sea que evidentemente las cosas se podrían haber hecho mejor en algunos aspectos. Y después también influyó mucho, e influye, desde el valor del petróleo, lo que sucede con los mercados, la tasa de referencia de Estados Unidos. Vos sabés que el movimiento de dinero que hay a nivel mundial es muy importante y el capital especulativo va de un lado a otro y eso no lo puede anticipar demasiado uno cuando son decisiones que exceden a lo que es el gobierno nacional. ¿Esperaba el gobierno un apoyo más contundente o no tan especulativo de los propios empresarios? Yo creo que sí. Yo creo que sí y eso por ahí también habla capaz que de un poco de la ingenuidad política, en el sentido de que uno sabe que el capital es egoísta desde ese punto de vista y no hay amistades en ese sentido porque los inversores obviamente tienen una preferencia para ir con su dinero y con sus inversiones a lugares donde están más cómodos, pero tampoco quieren arriesgar o buscan la mejor tasa de retorno, con lo cual si el interés en otro mercado es mayor, le dicen a su amigo, bueno, esperame un turno porque me voy a colocar la grita a otro lado, con lo cual, bueno, es cierto, el gobierno por ahí esperaba, nos vamos a acordar de los brotes verdes, la primavera, bueno, en fin, toda una serie de cosas que se dijeron desde el mismo día en que se asumió el gobierno en diciembre de 2015, confiados en que ese cambio solo iba a traer mucha confianza en el ambiente de la inversión. Cuando, bueno, estuvo aquí el propio presidente con la gobernadora Vidal, esto de no haber anunciado al comienzo de su mandato todo lo mal que estaba era para que vinieran, para que en el mundo no nos vieran tan mal y vinieran inversiones que aún así no llegaron. Sí, yo te diría que por ahí... ¿Estuvo bien eso hoy mirado a la distancia? Sí, me parece que no fue tanto para el afuera, sino mucho más para el adentro. El hecho de no presentar de una forma más gráfica, salvo el documento ese que se presentó enseguida de asumir, que se llamó el Estado del Estado, en qué Estado estaba el Estado cuando se asumió, fue un insumo más que nada para información interna. O sea, en el exterior ya tenían una impresión de cómo era la Argentina, porque no se evalúa los últimos 10 años. Es una trayectoria, hemos caído en default más de una oportunidad, somos un mercado desde el punto de vista internacional, bueno, como para tener en cuenta, emergente, sí, atractivo, por ahí, por también buenas tasas de retorno, pero también te puede pasar que compras bonos soberanos argentinos y bueno, esos bonos por ahí pueden caer en default. Con lo cual, hacia afuera no era tan importante el mensaje del Estado, pero sí para los argentinos y por eso se evitó darle demasiada importancia a transmitir el Estado de quebranto que tenían muchas de las cajas. Claro, pero eso hizo que muchos argentinos realmente no supieran cuál era el Estado en que estaba justamente el Estado y por ahí esta cosa de decir que uno va descubriendo más cosas feas que fueron sucediendo, robos y escapes en cada caja del Estado. Bueno, vos acordate, Cecilia, y de hecho hoy estamos todavía con serios problemas en cuestiones de seguridad. Entonces, en aquel momento, yo me acuerdo muy bien, el gobierno asume y obviamente las autoridades provinciales, provinciales, nacionales, inclusive a nivel municipal, decían, bueno, la seguridad es un tema que se va a resolver en el tiempo, pero no le podemos pedir a la gente la palabra paciencia, porque ¿cuánto hace que viene aguantando? Y con el resto de las cosas más o menos lo mismo, porque la gente venía ya de un proceso difícil, con una Argentina cada vez más complicada, con una economía cada vez más complicada, sin datos... Al no haber datos, no había datos, o sea, sí, había datos del INDEC, pero eran falsos, no se sabía cuántos pobres había, porque si se estima... Bueno, por eso, sí, sí. Es como que no supimos ni antes, ni cuando arrancó el gobierno, no se sabía. En realidad, al final la verdad aparece, que es ahora. Pero en ese momento se evaluó y se tuvo la posición de no dar toda la realidad, no presentar toda la realidad, para no tirarle otra mochila más pesada a la gente, que ya venía soportando de hacía tiempo situaciones, como vos decís, sin información oficial, veraz o verosímil, con una situación complicada cada vez más, con una inflación que también estaba maquillada, con el cepo al dólar, una situación complicada, como para ir a tirarle encima todos los casos, porque aparte empezamos a ver cada uno de los organismos estatales, uno más complicado que el otro, muchos funcionarios en la misma situación por temas de corrupción, y bueno, se decidió, bueno, nos parece que lo mejor será informar hasta acá, y el resto, bueno, si aparece en algún momento, esperemos que la gente lo pueda superar, llegar al otro lado del río sin tener que enterarnos de todo. ¿Eso fue tomado como parte de un error, de los errores? Yo creo que hoy se considera que sí, el hecho de no haber presentado una radiografía de la situación, y haber dicho, muchachos, estamos en el octavo subsuelo, porque seguir pensando que estamos en superficie, bueno, lamentablemente nos hace vivir de una ficción. Haber presentado la realidad, y bueno, probablemente, no sé, es hacer futurología, ¿no? ¿Qué pasa con la alianza que se hizo con el radicalismo a nivel nacional y también a nivel local? Digo, esta cosa un poco resistida por el propio intendente Lunghi, ¿cómo ves la cosa? Lilita Garrió que habla y enoja a la parte radical, y acá también, digamos, que pasa un poco lo mismo que a nivel nacional. Bueno, la realidad es que una coalición justamente implica la convivencia de distintos sectores, con distinto pensamiento, distintos orígenes, distinta realidad, cuántos, no sé, afiliados, adherentes, simpatizantes tiene un espacio y cuántos tiene el otro. Y lo mismo después, una vez que se asume, y esa coalición pasa a ser una coalición de gobierno, cuántos funcionarios tiene cada uno de los sectores, ministerios, secretarías, todo eso genera tensiones, evidentemente... Y peleas. Y peleas, obviamente, pero hay que convivir. Entonces, lo bueno en la coalición esta, que es Cambiemos, es que no se pierde de vista que hay una cuestión que se tiene que anteponer a las diferencias. La misma Lilita, como vos la señalás, que todos la conocemos, porque en definitiva Lilita ha construido más de un espacio, pero también después lo ha descuidado o lo ha terminado disolviendo o se ha terminado yendo ella de ese mismo espacio. Hoy en día, esa marca, y todos la conocemos, ella no se calla la boca. Ella dice lo que no le gusta, de afuera y también lo de adentro. Cuando hay algún integrante de este frente o coalición que no le gusta, lo menciona hasta el cansancio. Y se lo dice al presidente, le dice no me gusta tal funcionario, no me gusta tal en el Poder Judicial y no me gusta tal ministro. ¿Cómo crees que el intendente Lungue, sin querer hacer un paralelismo, es un poco así, que hay cosas que no le gustan y lo dicen más de una oportunidad? Sí, yo creo que es más sutil en ese sentido. Para mí, Miguel, él no necesita exteriorizar las cosas que no le gustan, sino que con algunos gestos y algunas decisiones que toma, él manifiesta dónde se siente más cómodo y dónde no. ¿Cómo lo ves a nivel local? Digo, ¿por qué hay una, no sé si puja, pero ahí está emergiendo Marcos Nicolini, muy empatizado con la gente del PRO? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, eso, Cecilia, también hay que verlo, me parece a mí, está bien, analizar el caso de la persona porque es el intendente, pero a su vez él tiene un entorno, él tiene un equipo que lo acompaña hace mucho tiempo y yo entiendo que estar acostumbrados a tener un desempeño y una trayectoria compacta, a que, bueno, desde hace unos meses, del año pasado, se haya fisurado o se vea que hay más de un sector, la realidad es que lo que primero genera es una reacción de sorpresa y que en el gobierno local o inclusive en el comité, por ahí genera rechazo, porque no se imaginaban que podía suceder una cosa así. Pero en cualquier espacio, ni siquiera tiene que ser un partido político, en los clubes vemos que hay dos listas, tres listas, en un colegio profesional dos listas, tres listas, y no es pecado, no es ilegal, con lo cual me parece que... Bueno, bueno... Acá evidentemente llamó la atención, lógico, ¿no? O cambiemos, bajó la idea de que no haya esas variedades de listas. Cuando llega el momento de formar la lista o de formar las listas que van a competir en las PASO, todos los partidos, todos, buscan de que, lamentablemente, esto ya lo hemos mencionado en estos micrófonos también, se modificó la ley electoral, se creó la instancia de las PASO para que el elector no tenga que entrar el cuarto oscuro y que haya 60 opciones de boleta, y resulta que los partidos no quieren que haya más de una lista dentro de su propio partido. Y lo que cuesta un gastadero de plata, tremendo. Lamentablemente, en eso no nos distinguimos, o sea, cambiemos igual fuerza, presiona, como para que haya una lista única, que la gente se ponga de acuerdo, a veces con ideas muy distintas, pero quieren que haya una sola lista, y bueno, en este caso, sé que para las próximas elecciones va a haber más de un distrito en Provincia de Buenos Aires, donde ya han anticipado que va a haber más de una lista. ¿Qué va a pasar acá en Tandil? Bueno, lo hablaremos más adelante. Como siempre, gracias, Claudio, porque siempre estás dispuesto a charlar, y analizar las situaciones y también hacer lo que debe ser parte de la autocrítica de lo que está sucediendo. Gracias. No, al contrario. Claudio.